Ahora voy a dormir muy calientito con estancos Cuando te estás conmigo es cuando yo digo Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño amor o es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando digo Que este amor que siento es porque tú lo has merecido Con beso de amor que otra vez he amanecido Llorando de felicidad a tu lado Yo siento que estoy viviendo nada Nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdonó A ellos traducen mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel Abrázame que el tiempo es solo si tú estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte, más fuerte que nunca Siempre Abrázame Hoy que estás tú conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido Así quiero estar por siempre Yo aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento de mi vivir Tú cuando mires para el cielo Por cada estrella que aparezca amor es un te quiero Abrázame que el tiempo es solo si tú estás conmigo Abrázame que el tiempo quiere y el cielo es testigo Abrázame que el tiempo quiere y el cielo es testigo Abrázame que el tiempo nadie quiere y todo eso te digo Abrázame muy fuerte amor, manténme hacia tu lado Yo quiero agradecerte amor todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una forma u otra diario Amor yo nunca del dolor he sido un partidario Pero a mí me tocó sufrir cuando podía creer En alguien que juró que daba su vida por mí Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame que el tiempo es solo si tú estás conmigo Abrázame que el tiempo es solo si tú estás conmigo Abrázame que el tiempo es solo si tú estás conmigo Abrázame que el tiempo es solo si tú estás conmigo Abrázame que el tiempo es solo si tú estás conmigo Abrázame que el tiempo es solo si tú estás conmigo Abrázame que el tiempo es solo si tú estás conmigo Abrázame que el tiempo es solo si tú estás conmigo Abrázame que el tiempo es solo si tú estás conmigo Se nunca perdona Si he hecho el trago Ser mi gente Como en mi persona Abrázame Que el tiempo es malo Y muy cruel a mi amor Abrázame Muy fuerte amor Abrázame Abrázame Y abrácense Muy fuerte Muy fuerte Muchas gracias Gracias Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós Perdona si te digo adiós Soy honesto con ella y contigo Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero y a ti quiero gritar Si tú quieres Si tú quieres seremos amigos No te acerré 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 Así fue Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy me acuerdo, ya de eso no hay nada Yo ya no puedo, no debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdurar Soy honesto, tú me iré contigo Hay alguien a ti te olvidaba Pero si tú quieres No te apretes Ya no te apretes Aún imposible No te apretes Ni me hagan más daño Ya no La 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 Gracias por ver el video. 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 Mucho más que aquel, pero mucho más... ¡Ajá! 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 ¡Ajá!